Hola chicos, ¿ya se descargaron la app de Pronavec? ¿Qué esperan? Aquí podrán consultar su rendimiento académico del colegio. Encontrarán la beca o crédito educativo que más se ajuste a ustedes y además reforzarán sus conocimientos académicos con ejercicios y un simulacro con Prepárate. Descárgalo desde la Play Store o App Store. ¿Qué esperas? ¡Gracias!